bueno bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal esta vez nos encontramos en un lugar de colombia que exactamente hace tres años yo no visitaba si estamos en la playa nos encontramos entre palomino y buritaca en un eco hotel que se van a ir de para atrás bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste espero que lo comenten espero que lo compartan y pues nada chicos vamos para la playa llegamos al hotel en el que me voy a quedar por dos noches esta pues obviamente es la entrada la carretera que va hacia palomino queda por acá yo sigo estupefacto porque es que es muy bonito va a encontrar mango por todo lado acá se da muy bien el mango como se pueden dar cuenta todos estos puntitos amarillos un mango pero esta es la zona de parqueo del hotel del eco hotel finca la jorora en esta vuelta o sea es que es espectacular no pues esto es un es un relax absoluto pero mire la entrada es muy muy brutal muy bomba esto antes era la recepción listo esta de acá ahora ya no es recepción la volvieron como un estar de televisión por decirlo así como para ustedes sentarse acá para hacer relajado y es muy importante o sea mire los detalles esto está hecho esto es madera madera pura es importante que sepa que en este hotel sólo existe un televisor y es este las habitaciones no tienen televisión wifi hay súper súper buena red o sea no hay lío se acuerdan que yo hace un tiempo me gané un concurso con cerveza andina pues bueno este este viaje este hotel fue el premio del concurso es que este vídeo está haciendo de alguna manera u otra patrocinado o gracias a el concurso que me gané de cerveza andina relajamiento para parejas y hasta para cuatro o cinco personas listo y no sé por qué estoy hablando así como tan pasito acá hay habitaciones como se pueden dar cuenta creo que hay tres o cuatro habitaciones acá al hotel realmente le caben aproximadamente 40 45 personas listo pero pues como usted está hospedado acá pues regla puede utilizar todas estas cosas mire acá y como siguientes para descansar obviamente está hamacas este es como el puesto de las hamacas y una dos hay tres hay cuatro hamacas fácilmente es el lugar más y más como decirlo ese mejor lugar en el que me he quedado en mucho mucho tiempo es mucho confort mucha tranquilidad todo es muy muy bonito la gente las dos las personas que atienden a uno son súper amamente amables o sea son súper súper buena onda vamos aquí a seguir haciendo el tour la respectiva cocina bueno estas frutas que están acá usted las pueden utilizar ahora hay como estación de café y todo ilimitada se sirve su cafecito y todas estas como frutas están acá busca uno las puede consumir estas están cultivadas acá mismo en el hotel listo entonces ustedes no se quieren aguacates no quiero manito que le dice a ellas que si por favor le ayuda a revisar entonces ya le explican con él el que el manguito y usted se lo come y relaja y eso pues no tiene como ningún costo esta ducha es súper importante porque en esta ducha es para que usted digamos se bañe o se duche se quite la arena cuando venga de la playa para entrar a cualquiera de las zonas sociales la playa queda a un minuto del hotel a un minuto esta es otra cabaña de hospedaje yo me estoy quedando en una habitación de las de acá listo en la playa nada se entra y vamos por acá y acá está el camino que dice importante también que sepa que en esta zona o sea esta playa es como privada del hotel chip pero el mar es muy picado entonces antes de entrar a la playa le dicen como que por favor tenga cuidado porque pues acá la marea es muy alta y es espectacular tener la playa tan cerca del lugar donde estás durmiendo es espectacular la playita y ahí tenemos al señor mar es un poco opaco creo que se oscureció ética está haciendo harto sol y mire acá es donde les digo que está la quebradita pues viene el río viene de allá vamos hasta acá acá se une con el mar como se puede dar cuenta el mar es el mar es súper picado pero como se puede dar cuenta la playa está desocupada o sea está solo como para uno entonces de aquí pues nada disfrutar la playa está absolutamente desocupada todo esto que está acá es del hotel entonces si usted quiere hacer fogata tiene que ir a la recepción y pues allá le dicen cuánto cuesta hacer la fogata esto pues obviamente es de acá de la del hotel y esta casa es también un hospedaje se llama hay no me acuerdo cómo se llama pero no me acuerdo cómo se llama pero esto también es un hospedaje esto es un hospedaje para familias creo que somos para cuatro o cinco personas creo que se llama casa de playa si no estoy mal pues parece le queda literalmente al frente del mar si usted quiere almorzar o desayunar o comer en la playa acá en este lugar no pasa nada lo único que tiene que decir es en la recepción es que por favor le traigan el desayuno y el almuerzo lo que quiera su cena acá y ya no tiene nada no 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 es más pero miren ese espectáculo llega de la playa y literalmente llegó de nuevo al hotel les voy a mostrar de una vez la habitación entonces yo me estoy hospedando sin un calor barraco acá acá es muy húmedo es la habitación en la que yo estoy durmiendo esto no se pueden dar cuenta es súper 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 amplia tiene su ventilador su lamparita le entregan todas ya y pues acá está el baño su respectivo año está súper check el baño pues obviamente tiene ahí su shampoo y jabón gel y está acá como les conté ninguna habitación tiene televisor el único televisor que acá en el ecotel es el que está donde era la recepción yo te tiene diferentes como opciones de alojamiento entonces nada acá en la descripción del vídeo les voy a dejar todas las redes sociales y la página del hotel para que pues vayan y si les gusta miren cuánto cuesta y pues nada de verdad que se animen a venir pero las piscinas entonces toca quitar esto por favor cuando venga tenga en cuenta que esto debe permanecer cerrado listo las piscinas son naturales la piscina está súper chévere esto de acá donde cae como la cascada por acá tiene de profundidad 3 metros entonces el agua como les dije viene directamente desde la sierra es súper 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 fría pero para el clima que hace acá es espectacular está llegamos ya a la casa de las suites en el hotel la jorara esta casa dato curioso está hecha de 90 a 94 por ciento con madera de un árbol vamos camino al primer mirador listo yo pensé que tenía buen estado físico pensé pero creo que no está pésimo camino detalle de finísima coquetería silla llamada los limones no sé por qué o por los limones de quién bueno mira acá se puede sentar descansar respirar un poco de la subida que usted cree que no es dura pero si es dura dígame si estar acá con ese paisaje con esa vista no le da usted paz y tranquilidad y le dan ganas de venir a visitar la el ecote de la finca jorara o sea éste está ubicado en la carretera está adelante de buritaca pero antes de palomino estamos muertos de calor que humedad tan bravas y acá no saben dónde estoy y dónde voy a almorzar este es obviamente patacón arroz con camarones y en su respectiva la ensalada cuidad de tamarín de tocar revolverlo y cheque pero lo que más me gusta es esta vista qué tal después de esa relajación absoluta después del almuerzo arrancamos otra vez a subir esta vez vamos a subir hasta el último kiosco que es el mirador el mirador el mar y acá los atardeceres cuando está despejado deben ser una locura aquí obviamente su hamaca y está obviamente la malla está súper lindo este mirador la verdad y está muy buen mirador la estima que nos llovió no absolutamente nada que es disfruten la atardecer desde este lugar está debe ser una cosa de locos mire no 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 se quiso despejar amagó ya un poquito pero no no se quiso despejar esperemos a que mañana se tengamos un excelente atardecer y listo por el momento ya vamos a bajar y les muestro que la comida esto un pescado con una limonada de coco vamos a ver si está tan rico como el almuerzo y bueno aquí está 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 muy 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 bueno la verdad segundo día en este paraíso hoy vamos a hacer uno de los tours que ofrece el hotel hoy vamos bueno ahorita ya les cuento cómo es la cosa vamos a hacer tú bien en el río don diego esto queda como unos 5 o 7 minutos de los del hotel toca coger buses y llegar acá y check que ver acá estamos con adolfo que va a ser el guía bueno tú bien es que uno se lanza arriba abajo pero con esas llantas gigantes del punto donde vamos a arrancar hasta acá más o menos se demora unos 41 una hora cierto más o menos una hora se demora tres horas más dos o tres horas literalmente hoy por lo que el nivel del río es más alto dos horas y media una parte de hacer el tubing puede hacer avistamiento de aves y acabamos de escucharlo unos monos aulladores entonces vamos a ver si más adelante donde estemos cerca donde ellos están donde estemos cerca de ellos están por ahora y no sabemos si se alcancen a ver pero desde acá ya se alcanza a escuchar el aullido del mono y eso está súper bacano miren pero este es uno de los planes que si usted viene a cerca palomino tiene que hacer sí o sí el puente abajo sería principal de hecho de ahí hacia abajo vamos a ver el avistamiento de los monos quizás te preguntarás por qué y es que se considera que su propia hábitat oiga este plan del del tubing realmente es como para venir a relajarse si no como a no hacer nada disfrutar el arte de no hacer nada total hemos llegado a la playa don diego la única playa virgen de esta zona y la única playa en la que usted puede la única forma de llegar a esta playa es por el río o sea en tubing en kayak en padel o en lancha y esta es la playa don diego acá se une el río con el mar el mar super agresivo super super bravo y el río super tranquilo todo este pedazo era playa pues todo esto como se pueden dar cuenta se lo ha ido comiendo el mar todo esto como se ha ido a despejar la sierra nevada y tiene nieve y no estoy mal espero por acá se alcanzó medio a despejar la sierra nevada y tiene nieve y 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 nos está haciendo un bonito atardecer está haciendo mucho mejor que el de ayer estamos acá en el mirador no entiendo por qué la gente que se queda en el canal hotel no viene al mirador entonces les gusta más estar en la playa no sé pero el atardecer desde acá está espectacular entonces nada chicos acá termina el primer vídeo de la aventura en la que estamos por la costa de verdad que el hotel finca la horora es espectacular la gente es supremamente amable las instalaciones son espectaculares la comida es de otro planeta porque es muy rico cosas chéveres tiene las piscinas naturales que son pues unas quebraditas de agua natural súper bonitas la playa la tiene un minuto es súper desocupada la playa tiene este mirador tú sabes absolutamente todo el ecotel es increíble la verdad me dejo enamorado estupefacto entonces se los recomiendo para que quiera para que quiera venir muchas 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 gracias por ver el vídeo por apoyar el canal así que nada nos vemos en una próxima ocasión en un próximo vídeo viene una serie de vídeos muy bonitos muy bacanos así que súper pendientes del canal nos vemos en una próxima aventura chao pues seguimos en la costa vamos para esa y 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